En este caso, Alejandro Calógero, fue designado como director en reemplazo de Rodolfo Ramírez. El actual director lleva más de 30 años de trayectoria en el hospital. Vamos a estar charlando con él. Estamos hablando del doctor, decíamos Alejandro Calógero. Es director del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Walter Zurdo, Alejandro Derecha, lo saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, realmente un hospital emblemático, orgullo también de los entrelianos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Orgullo no solo para los entrelianos y fundamentalmente orgullo para todos los integrantes de esta gran familia que formamos parte del hospital. Bueno, justamente, ¿no? A ver, autoridad ahora allí en el hospital, pero más de 30 años trabajando allí en el hospital. Digo, conoce muy bien cada rincón, cada situación. En 30 años también el hospital se ha atravesado por distintos gobiernos también, distintas vicisitudes que también golpean a la salud pública, pero bueno, siempre allí vigente y trabajando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo llegué, ingresé al hospital en el año 92, allá por el mes de abril. Hice, soy ex médico residente, jefe residente e instructor de la residencia de pediatría de este hospital. Y bueno, y después he ido ocupando diferentes cargos dentro de la carrera médico asistencial hasta llegar a ser jefe de servicio por concurso, que era mi ocupación anterior a esta. Y bueno, y ahora designado como director general hace cuatro días. Bueno, consultar, digo, por así, en este caso en particular, temas puntuales, el tema de edilicio. Sé que es también un mega hospital, pero ¿cómo está hoy por hoy el hospital San Roque? Bueno, el hospital San Roque dentro de todo, a pesar de todo el contexto en el cual estamos viviendo, y bueno, el hospital no escapa a la situación actual, está bastante bien. Obviamente que hay un montón de cosas que mejorar, sobre todo en áreas de infraestructura, de mantenimiento. Hay obras que han sido iniciadas, que restan concluirse. Nosotros tenemos proyectos de obras que ya hemos tomado cartas en el asunto para poder iniciarlas, sobre todo en cuestiones que nosotros consideramos que son básicas, como es la normal redistribución del oxígeno a los distintos sectores de internación, que eso es fundamental, sobre todo más que nada teniendo en cuenta las épocas invernales y de primavera, que es el mayor porcentaje de consultas son de causas respiratorias, o sea, eso tenemos que tenerlo en absolutas condiciones de normal funcionamiento para poder dar respuesta a la demanda. ha iniciado una obra que es la nueva vereda de acceso al hospital, tanto por calle La Paz como La Rioja, que se va a retomar ahora próximamente. Está planteada la pintura de todo el frente y el borde lateral de calle Rioja del hospital, que eso se va a realizar con gente de mantenimiento acá del área, y permanentemente haciendo cosas y tratando de gestionar para que el hospital cada vez se encuentre mejor y pueda brindar una mejor calidad integral en lo que se respecta a la población infantil. Hay mucho trabajo, doctor. ¿Cómo le va, Walter? Lo saludo. Mucho trabajo, cada uno aportando su granito de arena. Sabemos de que no solamente está solo, sino que todo esto es un equipo, que hay nuevas asunciones también, ¿no? Sí, sí. El equipo directivo está conformado, somos tres profesionales de acá, de la comunidad médica del hospital. Me acompañan en esta gestión la doctora Vanina Mildenberger, que es médica ginecóloga y obstetra, médica de planta del servicio de maternidad, que va a desempeñarse no solo como secretaria técnica, sino como directora médica del área. Y el doctor Pablo Duce, que es un médico pediatra de mucha trayectoria, también acá, tanto en el hospital como en la ciudad, que va a desempeñarse, al igual que la doctora Mildenberger, como secretario técnico y jefe médico del área pediátrica. Bien, doctor. ¿Mantuvieron algunas reuniones con autoridades provinciales, donde, bueno, han asumido hace algunos días y demás, con autoridades de salud también, para poder trabajar en conjunto? Por lo tanto, sabemos que hay una vicegobernadora de la provincia que está y conoce la cuestión de salud. ¿Cree que esto sería positivo para, no solamente para ustedes, sino para todos los hospitales de la provincia? Sí, sí. A la actual vicegobernadora tuvimos el... Fuimos compañeros de trabajo en este hospital. Ella se desempeñó varios años como médica de guardia de la terapia intensiva en nuestro hospital, la doctora Luani, y en relación al primer párrafo de su pregunta, sí, hemos tenido contacto. Afortunadamente, nos conocemos de hace muchísimos años con las actuales autoridades provinciales del equipo de salud. Hay un diálogo muy abierto, permanente. Tenemos gente que forma parte del Ministerio de Salud, que son trabajadores de nuestro hospital, y han sido ex-residentes también de nuestro hospital, así que yo considero que se ha conformado un muy buen equipo de salud, en donde prima el diálogo, el respeto y la normal comunicación diaria. Doctor, consultarle por cómo está hoy por hoy con la cantidad de personal en el hospital. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema que, bueno, que nos hemos... lo hemos estado abordando todos estos días con reuniones permanentes, porque, a decir verdad, todavía no hemos podido empezar a gestionar como a nosotros nos gustaría, porque es una reunión tras otra. Es un problema porque tenemos un alto porcentaje de ausentismo. Claro. Y bueno, y se nos complica con la normal ocupación de las ausencias de ese personal, ya que algunas desempeñan tareas muy específicas, y, lamentablemente, por ahí no se encuentra personal preparado para ocupar esas áreas. Decir justamente que mucho del personal tiene ausencia por enfermedad, por alguna otra situación, digo, por allí, y no hay un personal que lo reemplace de alguna manera. Sí, o sea, existe, digamos, una lista de suplentes y se van cubriendo las vacantes, pero en realidad es mayor el porcentaje de ausencia de las personas que ingresan. De todas formas, nosotros tenemos un organigrama de trabajo acá en el hospital, que una de nuestras ideas es actualizarlo y modificarlo, ya que consideramos que un organigrama hospitalario tiene que estar en función del hospital y no el hospital en función del organigrama. Exacto. Porque el organigrama son rectangulitos con nombres a cargo de quién y no es... Y hay que hacerse responsable. Exacto, exacto. Entonces, uno de nuestros principales objetivos es justamente poder adaptar el organigrama que tenemos planeado y presentado y formulado es adaptar a las actuales condiciones del hospital. El hospital en el transcurso de todos estos años ha crecido mucho, mucho, no solo en la parte de edilicia, sino en la parte de internación, en la complejidad del mismo. Y bueno, y todo eso para ser cubierto como corresponde y para poder darle la normal respuesta a la gente mejor respuesta que esté en nuestro alcance, tiene que tener gente entrenada, preparada, con estudios. O sea, hay que tener un respaldo para ocupar ciertas áreas que son críticas. Por supuesto, por supuesto. Y otras que no tanto. Y bueno, el hospital es para nosotros, para los entrerrianos, por supuesto. Y bueno, también para la República Argentina. Es gigante, es importantísimo. Digo, han hecho cosas realmente fuera de lo normal allí en el hospital, lo conozco. Y realmente siempre tengo palabras de agradecimiento simplemente al hospital, porque realmente nuestra salud aquí en la Argentina, el hospital San Roque y otros, por así a nivel nacional, realmente, como se dice, hay que sacarse la galera, ¿no? Cuando uno habla o hay que inclinarse cuando uno habla, porque más allá de la parte delicia, son personas las que están dentro del hospital. Pero digo, eso hay que cuidarlo también, y hay que fortalecerlo, y hay que trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Tanto las autoridades como provinciales, nacionales también. Doctor, bueno, justamente también consultarle, tenía ya también aquí esto, ¿no? El número de pacientes que están atendiendo. No sé si tendrá justamente una, realmente una estadística, digo, pero atienden a toda la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros atendemos no solo la población de acá de Paraná y del Gran Paraná, del Departamento Paraná, sino que recibimos derivaciones de todo el ámbito provincial. Generalmente estas derivaciones se deben a la complejidad en relación al manejo de los pacientes, que por ahí supera la capacidad de complejidad en otras áreas. Me refiero a otros grandes hospitales de la provincia, como son los que están asentados en la costa del Uruguay. De todas maneras, nosotros como hospital de cabecera materno-infantil de la provincia, tratamos de dar respuesta en la mayoría de las cuestiones médicas que se nos plantea, pero hay veces que nos encontramos superados o limitados con la complejidad del paciente para darle respuesta desde un análisis complejo, de un estudio complejo, y también somos hospital derivante. Claro. Generalmente el canal de derivación lo hacemos con la Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, que son donde tenemos otros hospitales de niños de referencia a nivel nacional, o hacemos interconsulta a través de mecanismos online, videollamadas, videoconsultas, etc. O sea, la red de salud, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, en ese sentido está bastante aceitada. Bien. En este momento, en relación a la capacidad de ocupación que tenemos en el hospital, afortunadamente no es tanto el porcentaje de pacientes internados que tenemos actualmente. Disponemos de unidades de internación, gracias a Dios, en la mayoría de las salas de cuidados intermedios y en salas de cuidados críticos. Bien. Pero bueno, esto es muy variable porque hay épocas en donde vivimos un periodo de tranquilidad y de un día para el otro tenemos ocupación completa. Pero hoy día, afortunadamente, me animaría a decirle que estaremos en un 30, 40% de capacidad de internación en el hospital. Doctor, agradecerle muchísimo estos minutos de poder dialogar con usted al aire. Bueno, espero que vaya solucionando, poniendo su impronta. Bueno, es una persona que conoce el manejo. Lo bueno de tener allí a la vicegobernadora y hablar en el mismo idioma es más que bueno, me parece más que positivo, porque bueno, uno directamente no tiene que informar tantas cosas. O explicar. Claro, viste que cuando estás, por ejemplo, en los medios de comunicación y tener una autoridad que estuvo aquí en el llano, vamos a decirlo así, vos directamente no hablás, te ahorrás palabras y un montón de cosas, ¿no? Porque uno ya sabe por dónde está pasando la cuestión. Pero bueno, agradecerle muchísimo, doctor. Lo vamos a seguir molestando seguramente más adelante. Nos interesa y mucho. Y en usted agradecer a todo el personal allí del hospital que hacen maravillas. Así que agradecido. Bueno, muchísimas gracias y a su disposición. Muy amable. Ahí está. Ahí está.